¡Suscríbete al canal! Cuando terminé el servicio militar, yo aún tenía ideas políticas sobre la religión, sobre... En pocas palabras, montamos mi padre y yo una agencia de decoración. Uno de los chicos que trabajaba conmigo, que era una bellísima persona, lo llamábamos Angelito, porque un día llegó con la cara hecha un mapa y es que su padre le había puesto la mano encima. Había puesto la mano encima porque él había defendido de una paliza que le metía al padre a la madre. Y entonces, con que en aquella época aún creía yo en los reyes magos y que los niños venían de París, tomé cartas en el asunto. ¿Fuiste a buscar al padre? Pero cometí un error. Antes de zumbarlo, le quité la pistola. ¿Atenía pistola el padre? Claro, porque era guardia civil. ¡Hostia! El padre le guardia civil. ¡Hostia! En pocas palabras, me cayó el pelo. Claro, porque eso era como atacar a un policía, fuerzas del orden, ¿no? No sabes, no sabes, no te imaginas. ¿Ibas a la cárcel seguro? No, fui yo a la cárcel. En ese momento ya. Aparte de estar tres días en comisaría y recibir más hostias que un ventilador, porque me dieron ya hostias por todas partes, me metieron dentro, me pedían 22 años por delitos contra la seguridad. Bueno, ¿para qué quieres que me enrolle? Claro. Bueno, historias para no dormir, en aquella época, 22 años, por las armas. Pero nunca fui denunciado por el guardia civil, ¿eh? ¿Y por qué crees que no? Por vergüenza, digo yo, ¿no? Pero por la de la arma, sí. Entonces, ¿cómo es que no pasaste 22 años en la cárcel? Porque allí, allí, allí descubrí que todo es mentira. Cuéntame, cuéntame. Sí, mi padre estaba muy bien relacionado. Y entre una de las personas de toda la vida que estaba muy relacionado era con el doctor Bios, catedrático de la Universidad de Barcelona. Catedrático, ¿eh? Y yo hice un poco lo que hago siempre, según qué situaciones, adopto un personaje. ¿Qué personaje adopté en este caso? Enfermo. De la cabeza. Y el doctor Rubiols, en 90 días, consiguió... O sea, ¿aduciste una especie de enajenación y lo que fuera? Sí, lo cuento todo en el libro. Pero el libro no está aún a la venta, ¿no? En enero. En enero sale. Y tienes un documental en Filmin. Sí, también. Que está arrasando. Sí. Que es un seguimiento tuyo y tu vida. Sí. Yo, humilde, no lo soy. Pero la humildad me encanta. La película es la obra de otro artista, Quique, el director. No es mi obra. Yo, en la película, interpreto a este personaje. Tú eres sumusa un poco, ¿no? Dime. Tú eres como sumusa en esa obra. Bueno, él lo considera, sí. Yo no. ¿Te ha gustado hacerlo o qué? Te ha dado completamente igual. Malabufa, ¿no? Malabufa. Pero con respeto, ¿eh? Sí, malabufa, pero... Con respeto hacia toda la gente que ha intervenido, la producción, la gente, con respeto hacia ellos, total. Claro. ¿Y tú qué has hecho? Interpretarme a mí mismo. Llevo ya muchos años. Haciendo en la... Interpretándome. Que ya en ese momento ya hiciste tus engaños, claro. Tú te hiciste el loco, hablando claro, ¿no? Y te sacas de ahí. Vale, tú de ahí... Pero en Estados Unidos igual, ¿eh? No, si iremos, ¿eh? Ah, con camión, con silla de ruedas, ¿eh? No, no, si iremos a tus aventuras. Te sales de... O sea, consigues no ir a la cárcel con... Pero me tengo que ir de España. Pero tienes que pirarte. Me tengo que pirar. Vale, porque era como un acuerdo, ¿no? Un acuerdo, no. Porque el doctor Rubios podía parar el primer golpe. Pero si íbamos al juicio, había el peligro que me metiese en un... En un psiquiátrico. Claro, un maricomio ahí... Y había que ver lo que son los... Los locos, cómo eran tratados, ¿eh? Y más claro, tú serías como... Hubieras sido como un loco, además, criminal. Porque no es lo mismo que... Sí, pero tienes que pensar que yo me hacía el catatónico. Catatónico, hostia. Quiero decir que estaba con los ojos abiertos, estirado en el hospital, porque conseguí que me llevasen en el hospital. Pero el hospital me dejaron allí tirado. Quiero decir, en una cama, ¿eh? Para que me subiesen al manicomio, que es donde quería ir, pues tuve que hacer... Bueno... Show, ¿eh? El show. Sí, muy bien. ¿Y cómo sabías cómo era, cómo actuaba un catatónico? ¿O fue un periodo de estación...? Ahora te lo contaré, ¿no? El doctor Ovios, que era amigo de casa, cuando llegaba a casa siempre... Osvald, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Siempre, siempre igual. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, Osvald? Siempre igual. Me decía, tú serás artista de cine. Me decía el doctor Ovios. Y yo le leía... Mestra, ¿y por qué artista de cine? Porque todos los esquizofrénicos terminan haciendo cine. ¿Te decías eso? O sea que vamos, que ya te tenía calado desde... Él ya me tenía calado. Caladísimo.